Hola, son exactamente las 4.58 de la mañana y mi llamado es a las 5, ya vamos a ir a mover porque es muy temprano y el show es a las 10 creo, entonces recuerden hacerlo, pero bueno, ya vamos para allá. Pelo listo, ahora vamos al maquillaje. Ya terminé el maquillaje, el peinado y todo y ya desayuné y ya nada más me queda esperar. Vamos a empezar el show, está todo super cool, yo soy la número 9. Vean que cool los aretes y las anillas que dicen cosas. Mis zapatos están un poco gordos, pero bueno, es que se les voy a hacer, me hicieron unas plantillas y espero que con eso ya me gustan gracias. ¡Listo! Hoy seguimos en Mallorca y nos vamos en la noche a Roma. Ya estamos en el aeropuerto, estaba haciendo algo de tarea, estamos super cansadas ahora sí ya. Y el vuelo a Roma creo que es, no sé, como 6 o 7 horas. ¿Y si? Hemos llegado. Estamos comiendo. Bueno, ya comimos, teníamos muchísimo hambre, sacamos el pan, pedimos como un pollo al curry con arroz o algo así y una como ensalada con salmón. Muchas gracias. È, está sus comiendo. ¡Suscríbete! 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 Agarra la moneda y la tiras por aquí y vuelves ¿Yo? ¿Yo primero? Con la otra mano, yo te detengo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Madre! ¿Dónde estamos? En el Coliseo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí estamos en el avión Vamos a México por 4 horas pero vamos a México Acabamos de llegar a Guadalajara Acabamos de llegar a Guadalajara Tengo muchos sueños porque para nosotros son como las 4 de la mañana o algo así y vamos a estar aquí durante... Bueno, ahorita son las casi 11 de la noche vamos a las 3 de la mañana porque nuestro vuelo a Tokio sale a las 6 de la mañana Ya estamos aquí de nuevo Son como las 4 de la mañana Fuimos nada más a la casa Llegamos como hasta las 12 y media de la noche cenamos muy ricos nos bañamos hacíamos maletas y dormimos fácil no sé, una media hora y ya pues ya nos vamos ahora a dormir No importa si sueño pero ya no los vean ya absolutamente vamos a ir a Tokio Hemos llegado a Tokio hu 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 Ya fui a mi sitio y tengo que ir a mi ensayo entonces lo vi a las 7 y 4 ¡Gracias! 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 Ok, estoy grabando ¿Primer show ya? Perfecto Último ¡Se acabó! Estamos ya muy cansadas así que ¡venimos a Disney! ¡Gracias! Vida Vamos la GRANT B participación ¡Gracias! L mama Estamos en Indiana Jones. Está muy cool, la verdad. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y tú me dices, yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y 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 yo soy tu amigo fiel.